¡Hola! Bienvenidos a otra emocionante historia. En esta ocasión, veremos la gran lucha entre un hombre llamado Ángelo y el demonio, donde se pondrá a prueba su fe, esperanza y amor en Dios. Ángelo Batiste, oficial de la Secretaría de Estado del Vaticano, ha trabajado mucho tiempo ahí, pero hoy, mayo de 1981, se encuentra en la sala de espera para encontrarse con el Cardenal Casaroli. Nuestra historia comienza aquí. Es su último día de trabajo, la pensión, para él, una terrible incógnita. Les ha pedido a sus colegas laicos y consagrados que respeten su último deseo, nada de brindis, nada de tartas y ni hablar de los pasteles. Pero no ha podido decir que no a su eminencia. Mañana en mi estudio, a las nueve en punto, para un último adiós, le dijo por teléfono Casaroli, con ese tono suyo, que no admite rechazos. Casaroli viene a su encuentro, un gesto de extrema cortesía, que Ángelo lo sabe, muy rara vez concede. Ángelo, quiero decirle gracias, y quisiera que al salir de aquí, no olvide que es por gratitud que el Vaticano lo jubila. Eminencia, no debe agradecerme, yo solo he intentado hacer mi deber, de la mejor manera posible. No le agradezco solo por su trabajo, sino también por la discreción que ha mantenido conmigo durante estos años. Sé que sabe muchas cosas del Padre Pío, sé que ha sido un importante intermediario entre él y el Santo Padre. Casaroli extiende un sobre, que como después descubrirá que contiene dinero para él y su esposa, un pequeño regalo del Secretario de Estado para los años que vienen. Ángelo se pregunta, entonces, ¿en verdad todo ha terminado? ¿Me toca jubilarme? Baja por última vez las escaleras del Palacio Apostólico, recorre el patio del Belvedere sin darse la vuelta. Lo sabe bien, le haría mal mirar hacia lo alto, hacia la Tercer Galería, la gran ventana del que ha sido su estudio, a pocos pasos del apartamento del Papa. La visita a la iglesia de Santa Ana, situada cerca de la salida, es la última excusa para quedarse un minuto más adentro. Cinco minutos más, solo un instante, antes de la capitulación. Un guardia suizo lo ve entrar por la puerta de la iglesia, no sabe que es su último día de trabajo. Pasan solo cinco minutos, Ángelo sale de la iglesia, sale, pero no parece el mismo. Tiene la cara sombría, extenuada, como si una mala noticia hubiera llegado de repente a oscurecer un día de sol. El guardia nota este cambio, tanto que se acerca a preguntarle si necesita algo, pero Ángelo no le mira. Deja el Vaticano como una presa huye asustada de las garras del depredador. Se pregunta a sí mismo, ¿me ha agradecido? ¿Es verdad? Y entonces, ¿qué sucedió en esa iglesia? ¿Qué aconteció? Ángelo mismo no sabe decirlo. Simplemente ha sentido dentro de sí el instinto de escapar. Escapa, corre y no vuelvas nunca más. Ciertas cosas no se pueden explicar. Ciertas cosas suceden y basta. Y uno se encuentra dentro de ellas, sin conocer el motivo. La diferencia aquí está en el hecho de que Ángelo, en esta cosa, no se encuentra simplemente dentro. Más bien, es esta cosa la que está dentro de él. Está allí, sin duda alguna, dentro de él. Muda, pero viva. Silenciosa, pero activa. Y la primera acción que le ordena cumplir es clara. Escapa de aquí. Ángelo está encerrado en sí mismo, desde la mañana hasta la tarde. Mudo, casi inmóvil, se diría que su alma se ha vuelto de hielo. La tarde del último día de trabajo, llegó sombrío a casa. Su mujer, ya había preparado una cena, que él come con prisa e ira. Después, sin mediar palabra y sin explicar nada, se levanta y se va a la cama. Pero, no se durmió inmediatamente. Es más, no durmió nada. Se queda allí toda la noche, bajo las mantas, con los ojos fijos en el techo. Esa tiniebla, que pocas horas antes lo habían vestido en la pequeña parroquia de Santa Ana, lo envolvía una vez más y le martillaba en las sienes. Dora sale de la casa, va a hacer compras. Vuelve y cuando regresa, abre la puerta. Pone las bolsas de las compras en la cocina. Después empieza a inspeccionar las habitaciones del apartamento. Y un presentimiento acompaña cada gesto suyo. Un presentimiento que se vuelve real cuando finalmente decide entrar en su habitación. Él está ahí. Está ahí en la misma posición en la que lo dejó. Sentado en el borde de la cama, en pijama. Con los pies descalzos sobre el suelo. Y la mirada perdida en el vacío. Está allí y no dice nada. No hace nada. Simplemente está quieto, en un mutismo que transpira muerte, angustia, desesperación. Ángelo, ¿qué haces? No contesta. ¿No te has vestido aún? No contesta. ¿No te sientes bien? ¿Te hago un café? ¿Quieres un poco de agua? Silencio, silencio, silencio. Y más silencio. Igual ya se le pasará. Solo tiene que acostumbrarse a la nueva vida. Y dejar pasar. Pero, pasan horas, días, semanas. Y finalmente, dos, tres meses. Pero, tres meses exactos. Después del inicio de la jubilación de Ángelo, Dora decide que las cosas no pueden seguir así. Y opta por buscar ayuda. Así, que levanta el auricular del teléfono y marca un número de confianza. Doctor, soy Dora, la mujer de Ángelo Batisti. Creo que es necesario que usted venga a visitar a mi marido. Buenas noches, señora. ¿Qué sucede? Es difícil de explicar. Mi marido no habla. ¿No habla? ¿En qué sentido? ¿Lo ve extraño? ¿Extraño? Sí, muy extraño. ¿Hace cuánto tiempo que no habla? Hace como tres meses. ¿Cómo? Tres meses, sí. Hace tres meses que está en Sileria. Exactamente, desde el día en el que se jubiló. Hmm. Tal vez si es oportuno que vaya pronto, responde el doctor. Y cuelga el teléfono. El doctor Fabrici llega a la casa de Ángelo. Dora abre la puerta, pero la descubre desmejorada, consumida, parece envejecida por los años. No, piensa. Aquí hay algo que no anda bien. Doctor, al fin, gracias por haber venido. Ángelo, yo, yo no sé qué más hacer. De lo contrario, no lo había llamado. Usted sabe bien que trato de incomodarlo lo menos posible. Es que ya no sé qué hacer. Mi señora, no se debe disculpar. Ha hecho bien al llamarme, pero... Dígame, ¿dónde está Ángelo? ¿Está en casa? Sí, está en la sala. Lo acompaño. Pocos pasos a lo largo de un breve pasillo. Un giro de 90 grados antes de atravesar una amplia entrada. Y está el salón. Un sofá que da espalda a la entrada. Más allá del sofá, un televisor encendido. Y sentado sobre el sofá, como postrado un hombre. Sí, es Ángelo. Le ha encendido el televisor, dice Dora, al médico como para disculparse. Fabrici avanza, titubeante. Observa a Ángelo, que le da la espalda. Está sorprendido de que no esté de pie para recibirlo afablemente como siempre lo ha hecho. Ángelo mío, ¿cómo estás? Pero Ángelo no se gira, ni responde el saludo. Fabrici avanza, pasa el sofá y después mirando a Ángelo sonríe. Está durmiendo. Pero Dora lo corrige. No duerme. Está siempre ahí, así, con los ojos cerrados. Pero está despierto. Oye todo, pero no reacciona. Cada tanto se digna a decirme sí o no, cuando mis preguntas son muy insistentes, si quiere librarse de mi presencia. Mmm, no se preocupe, Dora. Para todo, hay un remedio, dice Fabrici, haciéndose al lado de Ángelo, mientras intenta despertarlo, tocándole suavemente un brazo. Dora, Ángelo, ¿me oyes? ¿Me escuchas, amigo mío? Pasaba por aquí y quería saber cómo estabas. Dime, ¿cómo estás? Pero el oficial de la Secretaría del Estado Vaticano no reacciona. Inmóvil, se queda quieto, como dormido. Dora se sienta en la poltra, apaga el televisor y, viendo la inmovilidad de su marido, deja que una lágrima ruede por su rostro ya cansado. Ángelo, Ángelo, no hay respuesta. Fabrici, se dirige a Dora. ¿Nunca llora? ¿Lo ve de repente explotar en yalto sin motivo? No, nunca. Fabrici, no sabe qué pensar. Por ahora, haremos unos exámenes. Debemos considerar bien todas las posibilidades. Pero, dígame, ¿qué tiene? ¿Está deprimido? ¿Se ha vuelto loco? Pregunta Dora. Mmm, no sé qué decir. Así, con los pies en la tierra. Quisiera que lo vean expertos, antes de decir algo. Los médicos no logran explicar el caso. Los exámenes no arrojan mayores resultados. Desde el punto de vista neurológico, Ángelo no tiene nada. El físico está bien. Los valores de la sangre están normales. Y tampoco las valoraciones de los médicos especializados en el campo psiquiátrico llevan a nada. Hay que seguir indagando. Pasan los días. Y Dora se acostumbra a ese estado de cosas. Se acostumbra también, porque en medio del infierno llega un pequeño consuelo. De vez en cuando, Ángelo habla. Dice alguna palabra. Dora, a veces, incluso se disculpa con su mujer por todo lo que le está haciendo pasar. Sé qué momento estás pasando, le dice. Por sorpresa un día. Me molesta. Pero no puedo hacer nada. Perdóname. Dora intenta no dejar pasar la oportunidad y dice rápidamente. Ángelo, no tienes que disculparte. Más bien dime, ¿qué tienes? ¿Qué sientes? Pero es muy tarde. De repente, Ángelo ha vuelto a encerrarse en su mundo, alejado años luz de la realidad que lo rodea. Dora sigue entregándose completamente a la oración, a las letanías, a las súplicas. Visita con mayor frecuencia la pequeña parroquia de la Puerta de Santa Ana, al lado de la entrada del Vaticano. Le pide a Dios una luz, una ayuda. Pero, aparentemente, también aquí sus plegarias son correspondidas del mismo modo. Silencio. Un largo y obstinado silencio. Pero después sucede algo. Después de meses de lucha interior, de tinieblas dentro de ella, y en la que hasta hace poco tiempo era su pequeña familia, inesperadamente una luz llega, para aclarar la noche. Un religioso, que frecuenta desde hace tiempo la parroquia de la Puerta de Santa Ana, ahora tiene que trabajar más días a la semana, y por casualidad una tarde se encuentra con Dora. Hija mía, ¿cómo estás? Hace tanto tiempo que no nos vemos. ¿Dónde has estado? ¿Cómo está Ángelo? Padre, no me haga hablar. ¿Cómo? ¿Por qué motivo? Dime, te lo pido. Ángelo se ha ido. Dios mío, ¿está muerto? A veces creo que sería mejor que estuviera muerto. Perdóname, pero no te comprendo. ¿Qué quieres decir? Digo, que tal vez si estuviera muerto yo sufriría, pero no de este modo. No se ha muerto. Vive. Pero, vegeta. Desde hace meses. Desde que se jubiló. No habla, no se mueve de casa. Ni siquiera viene a la iglesia. Él, que era tan creyente. Él, que oraba mañana y tarde. Que iba todos los días a misa. Que era uno de los amigos predilectos del Padre Pío. Estimado por obispos y cardenales. Dora, no sabía nada de esto, pero, ¿sabes? Te digo. Quiero verlo. Acompáñame donde él. Dora y el religioso caminan. Una fría tarde de noviembre. Desde la puerta de Santa Ana, hasta la casa de los Batisti. Pentea. Hace frío. Y las palabras se agotan. Dora no sabe qué más decir. Todo le parece tan absurdo. Entretanto, el religioso siente curiosidad. Y está realmente preocupado. De pronto, el viento se pone a soplar más fuerte. Ráfagas violentas. Parecen querer detener la caminata de los dos. Parece querer decirles. ¿A dónde vas? Olvídalo. No hay nada que hacer. Es imposible recuperar a Ángelo. El religioso está seguro. Si el viento pudiera hablar, estas serían las palabras que le dirían. Ánimo, Dora. Ya estamos llegando. La mujer se apoya en el brazo del religioso. Y con esfuerzo, abre el portón. Finalmente, están dentro. Ángelo, como siempre, no está en casa. Solo su cuerpo, pesado y entumecido ya por la inactividad. El religioso se da cuenta de inmediato. Ángelo se encuentra en alma y en espíritu, totalmente en otra parte. ¿Dónde? El religioso ve antecidos ojos, que ya ha visto. Una mirada perdida en el vacío que le recuerda algo. ¿A quién? ¿Qué? No se arriesga a poner las manos en el fuego. Pero intuye que la solución del enigma está allí. A un paso, en los ojos de Ángelo. Señor Ángelo, buenas tardes. ¿Me reconoce? Trabajaba también en el Vaticano. De vez en cuando nos encontrábamos. A menudo también en la misa de la parroquia de la puerta de Santa Ana. ¿Se acuerda de mí? Ángelo no responde. Ni siquiera da señales de vida. El religioso insiste. Quiere una respuesta. Señor Ángelo, su mujer me dice que nunca habla. ¿Por qué? ¿Qué sucede? No es tan malo jubilarse. Si pudiera haber sido yo. Pero el señor sabe que no me lo permitiría nunca. Pero Ángelo no habla. Y mucho menos se ríe. El religioso no se da por vencido. Señor Ángelo, ánimo. Hágalo por mí. Dígame por lo menos si se acuerda de mi nombre. No puedo creer que se haya olvidado de mí. Ángelo se gira. Lo que no han podido los médicos, lo logra la obstinada petulación del religioso. Levanta la cabeza y sus ojos comienzan a fijarse en los de aquel que está ante él. Son dos ojos de fuego. Los de Ángelo, pero al mismo tiempo de odio. Y el religioso en un instante comprende dónde ha visto ya ojos así. No sé quién eres, dice Ángelo en voz alta, lenta e iracunda. Y después vuelve a darse la vuelta. El religioso sale del salón y hace señas a Dora para que lo siga. Se hace acompañar hasta la puerta, casi huyendo de aquel lugar de dolor. Le da un consejo que por suerte Dora decide no ignorar. Dora, Dios quiera que esté equivocado. Pero a mi modo de ver, debe llamar inmediatamente al Padre Cándido, Cándido Amantini, y pedir su ayuda. ¿A quién? Al Padre Amantini, el exorcista de la diócesis de Roma. Amén. Amén. Amén.